de los rastrojos, paisas, autodefensas, gaitanistas, CLL y hasta disidencias de las FARC. Los habitantes le piden al alcalde Enrique Peñalosa que no ignore las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo. Nosotros recorrimos los barrios en disputa donde es evidente el temor de la población. Informe especial. La alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo sobre la presencia de grupos ilegales en la localidad de Ciudad Bolívar señala concretamente a los barrios Arborizadora, Lucero, Perdomo, El Tesoro y Jerusalén. Buena parte de ellos ubicados en límites con zonas también marginadas del vecino municipio de Soacha. Según la entidad, allí hay presencia de las autodefensas gaitanistas, los rastrojos, los paisas, disidencias del ELN y hasta de las FARC. Grupos ilegales que estarían reclutando jóvenes. Noticias Caracol recorrió la zona. Estuve la oportunidad de hablar con unos jóvenes que nos dijeron que hay una banda, una organización que está reclutando jóvenes para la guerrilla, que les dicen que por qué no se van con ellos, que van a tener buena vida, que les van a pagar muy bien. Líderes comunales aseguran que a muchas familias les ha tocado extremar el cuidado de sus hijos. Los vehículos que han frecuentado este lugar son vehículos de gama alta, vidrios oscuros, lo ha visto la comunidad, eso lo ha hecho llegar a conocimientos de las juntas de acción comunal, a la misma comunidad, estamos como en una alerta dentro de la misma comunidad, donde todos tenemos que estar pendientes y cuidando a nuestros niños. No entienden cómo la Alcaldía de Bogotá niega la presencia de grupos armados ilegales. Ellos dicen que no hay presencia, pero nosotros como habitantes sabemos que sí hay presencia, sí han pasado cosas extrañas, hay gente extraña en nuestros barrios, hay cosas que no suelen pasar así, nunca han pasado. Consideran que los grupos armados del sector son un rezago de bandas criminales que ahora se disputan ese corredor estratégico para el microtráfico y que la falta del Estado les facilita el reclutamiento de jóvenes. Vivimos en unos territorios donde no hay alternativas positivas, donde no hay programas del Estado que atiendan esas necesidades y pues fácilmente estas poblaciones terminan siendo una presa fácil para ellos. La Policía de Bogotá, por su parte, reveló que fue destinado un grupo especial de investigadores para verificar las versiones sobre la presencia de grupos ilegales. Nosotros hemos venido conociendo algunas informaciones de movimientos de vehículos con armas largas en la zona, reclutamiento de menores en la zona. Nosotros no tenemos evidenciado por el momento esta situación. Lo que hemos evidenciado es que hay una instrumentalización de menores allí, algunos con bandas dedicadas al homicidio, otros con bandas dedicadas al tráfico de estupefacientes. En la zona se investiga el mercado ilegal de armas y drogas, extorsiones, homicidios selectivos, ocupación irregular del suelo y desplazamientos forzados. y desplazamientos, y desplazamientos para el mundo.